Hola a todos y bienvenidos a Boom Beach Bueno, ya que está todo el mundo liado con el mega gangrejo Yo voy a aprovechar para reventar vuestras bases Así que me voy a ir a limpiar el mapa Con todo antorcheros Y con todas las estatuas dopadas Antorcheros al máximo Vamos a ver la primera base Venga, a ver hasta donde puedo llegar 25 y 7 Vamos a darle, venga 25 y 7 hemos dicho que serán 2 y 1 O sea, 2 de estos Y en principio con una bombita Ya debería caerse este No me tiran en la casita de al lado ¿Por qué no caes? Venga, ¿por dónde entro aquí ahora? Pues... ¿Sabes qué? Que me voy a tirar por el lado aquel Y vengo limpiando todo Venga Vamos por la izquierda Me quedan 40 de energía Así que Yo creo que lo primero que haré Se irá a parar el conmocionador Macho, la ha tirado Macho, siempre le da tiempo Siempre le da tiempo Venga, le voy a tirar uno de bichos ahí Para que se distraigan Mira, está el cañón boom Disparando para adelante Está rodeado de bichos Y dispara para adelante ¿Cómo puede ser eso? Bueno, ¿qué más? Aquí, me voy a ir quitando estos de aquí atrás Los tengo todos desperdigados los antorcheros No sé por dónde paran Uy, que pierdo un antorchero aquí Lo paro Lo paro Este me lo quito del medio Este también Y aquí, ¿qué? Paro No he perdido ninguno, ¿no? No Venga ¿La acabo o no la acabo? Sí, ¿no? Sí Venga ¡Pum! ¡Adiós! Hostia, me quedaba un montón de energía No me había dado ni cuenta Venga, vamos a por la segunda base A ver qué A ver qué nos encontramos aquí Venga Vamos a ver Vamos a ver ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Pedazo de defensa Este, no sé Como no sea del día que vino Que te vino a atacar el Hammerman No lo entiendo Bueno Se lo vamos a hacer rapidito No miraba ni si tenía estatuas azules Macho Bueno A ver aquí Este va aquí Este va aquí Se ha quedado uno ahí arriba Este aquí Y este por aquí Bueno Pues No está mucho más complicado, ¿no? Tiraremos bichos A ver Mira, voy a paralizar Aquí Y aquí Vamos chavales Tiraremos bichos por ahí atrás Ahora Más bichos Mira, me llega para un paralizador Por paralizar ahí en la esquina esa Pfff Póca tela más, ¿no? Esto No sé ni qué tirar ya No sé qué tirar No, no No ha sufrido mucho, ¿eh? Bueno Este La base esta Supongo que la debió montar Para eso Para el Hammerman Digo yo, ¿eh? Y se le ha olvidado Bueno Pues nada Vamos a ir a por otra, ¿no? Ya Venga, fuera Vamos Pim pam, pim pam Poquitos recursos tenía este Venga, vamos a ver otra base Este, ¿qué? Oh, sube de nivel No me preocupa, ¿eh? Lo de las medallas No sé si os habíais fijado Pero no me preocupa nada No tiene ni estatus azules este Bueno, pues Aquí, aquí, aquí Este cae con Seis Creo que cae con cuatro, ¿no? Cuatro, artillería, artillería Y paraliza ahí atrás Vamos a probarlo así Venga Hemos dicho Artillería aquí Artillería aquí No cae No cae No cae Y aquí cuatro Uno, dos, tres, cuatro No le he dado No le he dado No le he dado Bueno Bichos, bichos, ¿no? Y desembarco Bichos, bichos Y desembarco Me he quedado sin energía ¡Aaah! ¡Qué peligro! ¡Qué peligro! Pues Antes de esto Paralizo Los tres booms Que hay ahí en el medio Venga, ya lo puedo soltar Vuelvo a paralizar Cuando esté a punto de acabarse Vuelvo a paralizar Venga Y... Ya está, ¿no? Bueno, es lo que tiene Estos van solos Es que van solos Las zucas sí que tienes que estar mirando Cuidado con el humo Que se me salen Que no sé qué Estos Los sueltas aquí Mira, si tengo otra vez 84 de energía Así que... Y más, ¿eh? Y más Van solos Estos están bien adiestrados Venga, otro Bueno Pues... No sé, aquí llevo ya Tres bases, ¿no? No hay que mirárselas mucho, ¿eh? Con los antorcheros Ya lo veis Los soltáis ahí en medio Y que vaya limpiando Vamos a ver otra base ¿Este qué? Otro que no tiene Estatos azules Pues, ¿por dónde le meto a este? Por delante Por el medio Por delas No sé Encima lleva láser Así que... Mira, le pegaré ahí en medio Esto cuánto tiene, 14 Que creo que no lo quita Con... Con una de artillería Bueno, pero ahí Le meten una de artillería Sí Y luego ahí voy a dos shocks A los... Aquí y aquí Vale Bueno, hemos dicho artillería Artillería Y... Y ya iremos viendo Según salgan los ataques Venga, vamos A ver si se rompe algo aquí Que se va a romper Que se va a romper Bueno, este lo quito Mmm... Este lo quito Y... 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 Le voy a pegar uno a este Por aquí A ver si me rompe el dinamitero Rompelo, rompelo, rompelo ¡Toma! Venga, y ahora ya Suelto aquí Voy a soltar ¿Por qué lado suelto? ¿Por qué lado suelto? Suelto por este Porque ahí me será más fácil paralizar ¿Vale? Suelto por aquí Que son Dos cañones boom Y un conmocionador Que me va a costar más de... Me va a costar más de romper Que el otro lado Entonces entro primero Por lo difícil yo Yo lo hago así Primero me voy a lo difícil Y luego a lo fácil Venga Ahí paro Aquí le meto Otra de bichos Y arreando Voy a parar estos de aquí Lo vuelvo a parar A este le pego una bombita Así me lo quito del medio Y... No tardará mucho No tardará mucho Bueno Vuelvo a tener un montón de energía Lo que tienen los ataques Con antorcheros dopados Venga otro Vamos a ver Hostias Hay que... Hay que calcular Lo que cuesta De polvos Y los que recuperas Al limpiar la vaga El mapa Porque quizás sale a cuenta Dopar mucho Porque luego lo recuperas A ver 25, 7 Aquí que... Hostia Esta está... Esta ya es más complicadilla 25, 7 Y este 20, 6 20, 6 26 Venga 25, 7 Me quito aquel de atrás ¿No? Y así voy ya luego Preocupándome de aquí adelante Aquí tengo dos Dos sitios Complicadillos Que uno es este Que está rodeado De los cañones boom Y otro Es este De aquí atrás Que hay otra vez Dos cañones boom Este la tiene La tiene bien puesta Para ataques de tanques Y antorchas ¿Eh? ¿Qué hago aquí? No sé si dejármela Para más tarde Me espero Me espero Porque si no Voy a empezar a Perder tropa O algo aquí Que no lo creo Pero bueno Por si acaso No vale la pena arriesgar No vale la pena arriesgar Aquí qué 15, 15 A este Ni me lo pienso Venga Para adelante Hemos dicho 15, 15 ¿No? ¿Sí? A este vano de artillería Y a este Le voy a meter aquí Aquí Y aquí Y a este le doy aquí Y Anda coño No me la ha tirado No me la ha tirado Pues mira Ya que estoy ¿Creéis que con una artillería Me tirara el dinamitero? ¿Sí o no? ¿No? ¿No? Venga hombre Tíramelo para allá Tío Ah Bueno Va Lo quito Lo quito así Y por aquí Y por aquí delante No tenía nada Sí No Hostia Tiene muchos Muchas bombas Este tío Venga Vamos a soltar aquí Voy a entrar desde la izquierda Así me evito Todas las minas boom Estas de aquí O eso intentaré Eso intentaré Ya veremos Aquí que me llega Esta vez te he cazado yo Le he dado antes de que me dispare Venga Una de bichos aquí en el medio Así cuando se vaya del paralizador Que se distraiga el cañón boom ahí Tiro otro aquí De bichos Aquí voy a paralizar Los junto un poquito ¿O qué? Porque Esto va un poco desmadrado ¿Eh? No sé ni dónde están todos Venga Fuera tú Los tiro ahí abajo Este me lo cargo Este me lo cargo Y aquí Vamos a darle pal pelo a este también Venga macho Vete por ahí Adiós Pues Pues ya está ¿No? Ya está Pim pam Pim pam Venga Uy ahora que me acuerdo Si tengo el cofre aquel por abrir ¿No? Sí No me ha abierto Lo he visto antes que saltaba ¿Qué cogemos aquí? Madera ¿No? Madera para subir las cosas No Ya Cristales Cristales Que luego dan polvos Nunca cojo recursos Nunca cojo recursos Aquí que tiene este 25 y 9 25 y 9 25 y 9 Pues me lo cargo Y luego ya me voy Y ¿De dónde me voy? Luego entro por el medio Mira me va a ir bien Me voy a cargar el dilamitero Voy a soltar los Los antorcheros delante Del cañón boom Y de la torre esta Porque así Me van a limpiar Los cañones boom Estos Primero Con el Con el cañón Y me van a quitar el generador de escudo Y así tirando Un paralizador en esta casita Paro todo lo que me importa Ahí delante Pues ya está 25 y 9 hemos dicho ¿No? Vamos a darle Venga Uno, dos Tres No, tres no Ahora le tiro una bombita Venga Este fuera Y lo dicho Tiro una de Sí Pues voy a tirar una de bichos Primero ahí delante Y suelto toda la tropa Tiro un paralizador ahí Y que limpien Mira voy a tirar otra de bichos aquí Y a ver si ahora Me da Para paralizar aquí Y cojo el combo Perfecto Vale Pues ahora ya Lo siguiente será Paralizar esto de aquí Que hay dos cañones boom Y no quiero que me estén dando la tabarra Este lo voy a quitar el cañón Ya vuelvo a tener Para paralizar Pues vuelvo a paralizar Los cañones boom Y ahora qué Pues Ahora No tardará mucho en caer ya Los cañones boom estos Pero bueno Vuelvo a paralizar Ostras Tengo aquí Ahora estoy viendo el antorchero Estaba en rojo ya Este de aquí Bueno Bueno Pues No le queda mucho ya Venga Vamos a soltar bichos Bichos Vamos ya Otra base Otra base Más rápido esta Los rojitos estos Oye Voy a probar una de estas de A ver lo que tarda A ver lo que tarda Venga Lo intento hacer sin soltar nada Solo los antorcheros A ver qué hacen Bueno Esta no sé Tiene muchas minas Venga Lo voy a probar Si hace falta Paro y eso Pero Los voy a soltar A ver qué hacen Los voy a soltar aquí Venga A ver qué hacen Vamos a mirar El ataque Bueno Pues ahí van adelantando Van adelantando Van adelantando Yo si veo que se empiezan a poner colorados Se empieza a tirar energía Pero de momento los voy a dejar A ver A ver cómo trabajan solos Se la cargan Se la van a cargar Sí, sí, sí Se la van a cargar El único que peligra Es el de aquí abajo Pero bueno Ya lo veis No he tirado nada Van bien Porque esto Si tienes cosas que hacer Sueltas los antorcheros Y sigues haciendo Entonces cuando se acaba la La base Pues entras Mira encima me da un diamante De estos Un cristal Bueno Ya lo habéis visto Los sueltas Y ellos solos Sacaban la base A ver Otra ¿Dónde hay otra? Aquí Una por aquí metida Venga Bueno haré Una base de dos más Y lo dejo ya Que si no 25 y 3 Bien Pues parando este combo Me cojo los tres Cañones boom De ahí Pues Voy a tirar este 25 y 3 Que serán dos de artillería Y una bombita Y se ha acabado Venga Vamos Aquí Uno Dos Me he cargado hasta ¿Qué? ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago aquí? ¿Qué? ¿Qué hago? Pues voy a cambiar la estrategia Le voy a pegar toda la artillería Al combo Que en teoría Me tengo que cargar el cañón boom Y no sé si el dinamitero No No Pero bueno Ya Ya veis como está ahora Pues voy a entrar Lo que os digo siempre Entro por el lado Más complicado Izquierda solo hay un cañón boom En la derecha hay dos cañones boom Y el conmocionador Pues para allá que voy Primero me quito lo gordo Y esto Es el momento De parar Te he pillado Te he pillado Venga Tiro una de bichos ahí en medio Que la ametralladora Así me los mata ¿Eh? ¿Qué desastre tú? Uy Que se me van para allá Bueno Pues paralizo aquí Y tiro otro paralizador aquí Y vamos Que nos vamos Venga Uy el láser Que peligro No le hace nada el láser al antorchero Nada Nada de nada Bueno Pues ya lo veis Casi que Que también puedes aprovechar Para ir haciendo cosas No tienes que estar pendiente del juego Venga más bichos Más bichos Venga va Bueno hago otra base Y corto ya Esto puede durar eternamente ¿Dónde hay otro aquí? Ahora me va a salir una base Cañones destructivos Todas estas las azules ¿No? No ¿Qué tiene esto? De ataque Hostia Macho ¿Dónde? Dobla el ataque ¿Eh? Dobla el ataque Esto hay que ir con cuidado Que cada Cada tortazo que te dan Son dos Son dos Así que ¿Qué qué? Catorce Que me los cargo Vamos Me los cargo ¿Qué hago? ¿Esto cuánto tiene? Treinta y cinco No se lo dejo Que así lo tiraré Bueno Pues Me voy a quitar Este de aquí Que así con tres bombitas Me quito también en la torre Voy a quitar El cañón boom este Y así entro por este lado Venga Vamos 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 Lo he dicho Venga Un par aquí Uno Y dos Y Y Y Y Y Y Este de aquí Le meto una de artillería Pues me voy a quitar este de aquí detrás también Y así subo tranquilo Venga Una aquí Otra aquí Y otra aquí Y ahora ya subo tranquilo por el lado derecho Y Venga A ver si el combo se me va para allá Uy Casi me he pegado un tortazo el cañón boom Hasta punto Hasta puntito Me interesa parar más el conmocionador y Y el cañón boom ese que tenía Lo de Lo de la torta gorda Que otra cosa Venga pues nos volvemos ya para aquí para el lado derecho Y No sé No sé a qué darle Mira voy a quitarme Aún tengo el conmocionador este aquí dando la tabarra Venga Quítamelo ya macho Venga fuera Nada que no cae aquel eh Que no cae el tío macho Que duro Vale pues Me traigo Los antorcheros para aquí Que vayan todos juntitos Que así Se van entrelazando unos con otros Y no disparan todo el rato mismo Venga Vamos a ver A qué le damos Voy a tirar una de bichos Y paro aquí Que se metan delante Y así no me tengo que preocupar Venga Otra de bichos por ahí Y adiós Venga Pues Creo que lo voy a dejar aquí ya Llegaban unas cuantas bases Ya habéis visto como funcionan los antorcheros Al máximo Pues Hasta aquí el vídeo del farming Espero que os haya gustado Y hasta la próxima